Miren mis tarifas, pasé de mil a cien mil Aunque ahora lo mido en base a cuánto sufrí Todavía falta ver, también descubrir Escupo lo que antes no podía decir Errores que logré corregir Perra, me hice solo el bondi 2P Antes de que me llame el Gonzara, fan del B Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé Me plina los graves del alba Y sonar a la junta en mi nombre Y mis valores me cubren la espalda Mezclo plos, estilas y conceptos La fase a blast me pone contento Estoy peleado aunque parezca más muerto Llamo a la muerte pero hoy no contesto Le doy gracias a quien me decepcionó Y me vi en situaciones que espantan Ahora el negro catinga te canta Y tuve suerte el camino me ha pillado Los flow no se descartan Ni entre caída y astucia Me hice escapita de industria Y otras parecen de gangsta, money maker Y me campunga Estoy con mis reales ahora más que nunca El tiempo de a poco respondió a un par de preguntas Sigo con quienes las últimas Fumo en segunda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó desde el downtown Debo despertar Porque no saca el oro a mi alma Pero me salvé La neblina logré ver el alba Y sonar a la cota en mi nombre Y mis valores me cubren la espalda No soy rico ni me siento por salir del barrio Me siento bien, mis dos abuelas siguen respirando De niño pensé que a los 16 iba a morirme Y con 16 creo que llego a los 20 millonarios O por lo menos pasa viendo Por lo que pasa Ojalá pudiera mostrar a mis ángeles Lo que logré Por eso un comentario no me afecta Mi vida está perfecta Pero Me pusieron de enemigo a mis hermanos Cuanto a lo que me robaron Fueron ellos Pegué un temato global Y todavía no veo un peso Vi como lloró mamá angustiada Por no haberse rescatado Del puñal que me clavaron en mis ojos Ahora Por San José me miran de reojo Porque lo logré Antes de poder terminar el colegio Sin tomar ni doparme Pagar ni plagiar O plagiar Mis fe grandes Por eso Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó Desde el downtown Debo despertar Porque no hace calor a mi alma Pero me salvé La neblina logra ver el alba Y sonar a la cota en mi nombre Y mi valor me cubren la espalda Hoy me voy al sol Porque Dios me llamó Desde el downtown Llevo despertar Porque no hace calor a mi alma Pero me salvé La neblina logra ver el alba Y sonar a la cota en mi nombre Y mis valores me cubren la espalda